Yo soy de la opinión de que a todos los equipos del mundo siempre le faltan cosas, por más que mejoren, por más que crezcan, por más que mejoren su rendimiento, nunca es una línea recta ascendente ni es una línea recta hacia ningún lado. El fútbol te presenta un escollo cada fin de semana y ese escollo es un rival, además el rival es quien te da entidad a ti y le da entidad a la competición, si no, no existiría y ellos hacen, cada rival hace todo lo posible por batirte y tú haces lo mejor posible por batir a tu rival. Entonces cada partido presenta circunstancias completamente distintas y eso es para nosotros la competición, intentar mejorar e intentar superar a los rivales que nos tocan, por eso siempre el partido más difícil es el siguiente y por eso respetamos muchísimo al rival que tenemos al frente mañana y vamos a enfrentar este partido con toda la humildad, con respeto y humildad y no es que estamos a 90 minutos de nada, nosotros estamos a tener que hacer un buen partido, un muy buen partido y esa sería la distancia que nos separa de poder pasar la eliminatoria, por supuesto que sí, es una final continental de Champions de CONCACAF y sería, no, eso es una semifinal lo que afrontamos ahora, enfrentamos el segundo tiempo, el partido de vuelta, con todo el respeto y con toda la humildad que merece un partido de esta entidad, no hay nada definido y nosotros sabemos que mañana vamos a tener que trabajar duro para poder hacer valer lo que conseguimos a la ida, así que en eso estamos trabajando y concentrados en el partido de mañana.